Ahora nos vemos beneficiados. Justo el primer huerto que se hizo fue aquí en el Distrito 8, Plan 3000, en la Casa del Patujú, que son instalaciones de la Cruz Roja Departamental. Y bueno, tenemos aquí ya el primer huerto para mostrar y enseñar a la gente lo que se puede hacer. Una actividad en la cual toda la familia puede participar, desde el más chico hasta el más grande. En la Casa del Patujú, junto con el gobierno departamental, se está replanteando las necesidades de la gente. Y creo que estamos en el camino correcto, la alimentación sana, la vida saludable, y sobre todo el compartir en familia, que de aquí en adelante creo que va a ser una forma de vida. El proyecto Huerto en Casa nace por una preocupación, especialmente por la familia, por la falta de alimento, y es por eso que desde la gobernación, con estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, con muchas familias con las que hemos trabajado durante esta pandemia, a las que les llevábamos alimento para sus ollas comunes, es que queremos incentivar que cultiven huertos en casa. De esa manera van a poder tener legumbres, van a tener verduras, plantas medicinales, cítricos. Decirle a todas las familias que es sencillo, que desde la gobernación vamos a estar incentivándolos, capacitándolos, y dándoles todo ese asesoramiento técnico a través de las semillas, a través de los plantines, para que cualquier familia que desee solicita la gobernación y pueda implementar su huerto en casa. Estamos apoyando a esta gran iniciativa con capacitaciones a, cabalmente, a los estudiantes de la Gabriela René Moreno, que se tiene un convenio con ellos, y donde esa capacitación que significa conocimiento en las buenas prácticas, el poder comer sano, como lo decía el asambleísta, el poder tener su propia huerta capacitada, comer sano, variedad, conocer. Entonces, es algo que en este momento de pandemia, en este momento tan difícil que hemos aprendido, que siempre hay la posibilidad, yo no lo quiera, de que retorne. Entonces, estar preparado, y estar preparado para comer sano y poder transmitir los conocimientos de nuestra gente especialista.